Detienen a el Z-43, presunto líder de los Zetas se trata de uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno federal, anunció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en su Twitter oficial. Guizar Valencia era líder de los Zetas en el sur de México, de acuerdo con autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, donde es buscado por la importación de miles de kilos de cocaína y metanfetamina.